Buenas tardes amigos, bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las carreras en YPICA TV El día de hoy regresamos con Golden Gate Fuse, es decir, tenemos 10 competencias en Ghost Room Park 9 en Larry Park y 8 en Golden Gate Fuse, así que disfruten de los resúmenes Platinum Zen con Edgar Sallas por la parte externa, Platinum Zen, está el pescueso, se defiende el 6 en la punta Platinum Zen contra la puntera que está crecida y les va a ganar de punta a punta Aquí está la raya por fuera la líquida Platinum Zen Segundo el 6, tercero Virene, cuarto para Miranda Sofía, hay fotografía, creemos que en el último brinco ganó el 8 Final de Ghost Room Park, Micti Thomas pasó a la punta, dejen el segundo el ejemplar First Navy Admiral Ataca ahora Grey Dunn por la parte de sentada de la cancha, Grey Dunn contra Micti Thomas que se defiende, domina Micti Thomas Grey Dunn por la parte externa, inmenso el de Oscar Manuel González, ha pasado a liquidar la segunda competencia de la tarde Ganó Grey Dunn, número 6, segundo Micti Thomas, tercero para Curren Hope, cuarto First Navy Admiral Final de Ghost Room Park, 1-11, 1-1 para los 6 furlones, Mary's Melody dura en punta Insiste Keiser y desde el fondo mejora Micti Thomas por la parte externa Keiser y contra la lleva Mary's Melody que está crecida en la punta, domina Mary's Melody con Alberto Burgo Keiser y está en el segundo pero que vale, gana el 2 de punta a punta, ganó Micti Thomas, la lleva Mary's Melody Segundo Keiser y tercero para la lleva Babybel, cuarto para Micti Thomas Por dentro está en punta, sigue insistiendo Happy Constitution por la parte externa de la cancha Con Lima está adelante, insiste para el segundo Happy Constitution pero que va, se despega con dos cuerpos La número 5 con Lima y no puede perder la pupila de Carlos David con Sammy Camacho Muy fácil en las manos, parando, ganó con Lima Segundo Happy Constitution, tercero West Aiger, cuarto para Bella Serena, última Lilacs Maverick Keiser y está pasando a dominar la competencia cuando ingresan ya a la recta Domina Maverick Keiser y Monitize queda en el segundo En el tercero intenta atropellar por el centro del ejemper Transibility pero se escapa el 9 El pupilo de Michael Baker con el líder de la estadística Garzaya, muy fácil en las manos Ganamos Mary Keiser, segundo Robinson Show, tercero Transibility, cuarto para Cole Brows Apareado con Monitize Queridos amigos, los invitamos a degustar la más rica y deliciosa comida internacional En Christine's Lee Restaurant Saboree los platos más exóticos de Asia Mientras disfruta de las carreras de caballos frente al Walking Ring de Goldstream Park Christine's Lee Restaurant Abierto diariamente desde el mediodía y hasta las 11 de la noche Para más información, visite nuestra página web christinlee.com Recta final de Goldstream Park, 44-4 para la media milla Crystal Sky pasó a la punta, se queda en el segundo Tenshaer Dew En el tercero Trevi Boy, en el cuarto Combination Pero se escapa Crystal Sky El pupilo de Carlos David con Sammy Camacho Y no puede perder, a puro brazo, muy fácil Ganó Crystal Sky Segundo Tenshaer Dew, tercero Trevi Boy, cuarto Speed That Último Combination Ataca Diendia y allá viene aficionado por la parte externa Tratar a comprometerla, domina Yolanda Spray Dienda está en el segundo, tres cuerpos en el tercero aficionado Peleando con la Rusia, pero se escapa la yegua Yolanda Spray Con el campeón de Venezuela y la especialidad de la casa Otra más para Jaromillo de punta a punta Ganó Yolanda Spray Segundo aficionado, tercero Dienda, cuarto para la Rusia La recta final de Gostring Park, Cacta Indy duro en punta Aunque el del Borrell domina y de Moe y se viene colando Lurin In pegado a la baranda interior Domina Cacta Indy con Berrío Insiste Lurin In con Jaromillo por la baranda Lurin In contra el cuatro que se defiende Lurin In in manso con el campeón de Venezuela Ganó Lurin In Segundo Cacta Indy Tercero dominio de Moe en cuarto Kunal, quinto, aunque el del Borrell Último para Tres Hall Vela Chao De la tercera colocación por la parte externa Domina el Pilizadí Vela Chao Se lanza en firme por la parte central de la cancha El Pilizadí está en punta Vela Chao a cuerpo y medio Se defiende el Pilizadí Vela Chao por la parte externa contra la puntera Vela Chao en el último esfuerzo Pero tarde ganó el Pilizadí Segundo Vela Chao Tercero Alizzi Cuarto Bailantric Última Alta y Decay Final de Gostring Park Four King en punta Insiste a Lee Star Arroy Even trata de buscar un pase desde la cuarta colocación Four King se defiende en la punta con Jaramillo Lee Star sigue buscándolo por la parte central de la cancha Domina a Four King con el campeón de Venezuela Y les gana de punta a punta con la especialidad de la casa Ganó Four King número 9 Segundo para el Jepal My Brother Les Tercero Alizzi Estar cuarto para Lawyer Drill Los esperamos mañana sábado para seguir disfrutando de las competencias en Ipica TV Por supuesto con todo el equipo de Ipica TV Unido de la Mulто Stufe de La C들을 Lozzi Ceoeste Unido de la Macks Viviones Adelante Unido de la Macks Gnade